No tendrá restricciones por ahora la provincia de Mendoza, ni tampoco va a adherir a esta decisión que ha tomado el Gobierno de la Nación de modificar el trabajo de los empleados estatales, en este caso los que dependen de la Nación, ¿no? Efectivamente, porque ayer lo que decíamos es que hay una decisión del Gobierno de la Nación de restringir la actividad de los empleados públicos nacionales y una recomendación para que las provincias, los municipios, el poder legislativo, el poder judicial, también adhirieran a esta decisión que anunciaba Santiago Cafiero. Finalmente en Mendoza esto no va a suceder, van a seguir trabajando de forma normal, entre comillas, porque hay algunas dependencias que tienen, algunas restricciones que no están trabajando, por supuesto, como antes de la pandemia, pero bueno, van a seguir haciéndolo como lo venían haciendo en estas últimas semanas. Los mayores de 60 años siguen exceptuados. Exactamente, así es. Y hay algunos casos también que son muy puntuales de cada una de las reparticiones que tienen una forma distinta de trabajar en relación a otras, por ejemplo. A pesar de que en la provincia están aumentando los casos, de hecho buscaba el dato, ayer se procesaron 1.449 determinaciones y tuvimos 313 nuevos casos positivos. Yo no es que quiero ser positivo en todo, ¿no? Sí. Porque a veces entiendo que la realidad nos supera y bueno, hay que ajustarse en ciertas cosas. Pero tengamos en cuenta a partir de ahora cuando damos este dato, porque también hay que transmitirle un poco de tranquilidad a nuestros televidentes. Yo confío en que el cuidado individual, en este caso, es lo que hace al bienestar colectivo. Sé que no se puede confiar siempre, porque ya quedó demostrado. Yo anoche lo escuchaba al ministro Ibañez en el tema de los controles. Para mí, si no interviene el Estado, lamentablemente hay espectáculos en donde no funciona. No funciona. Porque ya está comprobado. Pasa. Pero lo que quería decir es esto. Hay que dar también el dato de cuántas son las determinaciones. 1.449. Ayer yo me asusté con el número de Igepa, se fue por encima de los 300. En realidad también han testeado mucho más, porque venían testeando entre 700 y 1.000, 800, 900, 1.000. Y el porcentaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el detalle? Que evidentemente hay una circulación alta, ¿no? Sí, tal cual. Porque tenés de 1.400, 300, bueno, hablás de un porcentaje elevado. Y también es el detalle, más allá de que se hacen más determinaciones, es porque empieza a haber más demandas de determinaciones. Exactamente, tal cual. En algún momento te acordás que los casos se habían bajado sobremanera porque la gente no tenía síntomas y por lo tanto no vas con los síntomas, por ejemplo, a un hospital a testearte para ver qué es lo que está pasando. Pero sí está bien el dato, 1.449 determinaciones, de las cuales 1.136 fueron negativas y 313 positivas. De todas maneras, para el gobierno de la provincia, la situación epidemiológica está controlada. Ayer estuvo hablando el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, después de una reunión del Consejo Económico, Social y Ambiental. Por supuesto, nuestro compañero Julián Chávez le preguntó por esta situación y esto decía. Creo que el gobernador sigue manteniendo el espíritu de lo que fue todo su trabajo y la propuesta de él y de su equipo durante todo el año 2020. Es decir, el monitoreo permanente, el gobernador en este sentido, en cuanto a cantidad de casos, en cuanto a la infraestructura sanitaria, cantidad de camas, situación... Y siempre, por supuesto, del lado de un gobernador que ha intentado, durante todo el año 2020, creo que lo logró, de ir manteniendo, digamos, el trabajo que tiene con los sanitarios, acompasado con lo económico, lo comercial, la posibilidad del deporte, la posibilidad de la sanidad mental también, digamos, en situaciones tan complejas como la pandemia. Creo que no cambia en este sentido. Hoy, cuando el gobernador dice, bueno, la decisión que se toma a nivel nacional en la administración pública, nosotros no necesitamos hacerlo en Mendoza. La situación de Mendoza hoy nos permite seguir en esta circunstancia. Ahora bien, creo que somos todos conscientes que viene el invierno, que hay un crecimiento, digamos, en el país de casos. Entonces, tenemos que empezar o volver un poco, a lo mejor, a darnos cuenta que cuando la cuestión comenzó a decrecer un poco, uno tiende a flexibilizar controles, digamos, ¿no? Y esto sobre todo pasa con los jóvenes, cuando se reúnen, con nosotros mismos, es decir, casi todos por ahí, tendemos a relajarnos un poco. Bueno, me parece que es un buen momento de ya ir teniendo claro que tenemos que reforzar controles, cuidarnos, etcétera, que es lo que hemos dicho siempre. Depende de cuánto cumpla la gente, de cuánto se cuide, son más o menos las cuestiones que nosotros podemos hacer. No veo hoy, por el momento, y creo que el gobernador con lo que decidió esta mañana está claro, una necesidad de adoptar decisiones, que impliquen restricciones por el momento, que serán en el momento oportuno y tratando de ir en este, ¿se acuerdan? de abrir y cerrar, que fue el criterio. A mí me encanta la buena voluntad del ministro Ibañez, ¿no? Pero yo digo que si no interviene el Estado controlando, lamentablemente no pasa nada. Le preguntaron ayer, por ejemplo, por la situación de la Liga Mendocina de Fútbol, los partidos que se disputaron, y él dijo, no estoy al tanto, depende de los ministerios. Pero más allá de eso, cuando se prometen más controles, digo, ¿con qué van a controlar más? Porque lamentablemente tienen que controlar más el Estado. Si no, la gente no cumple, no cumplimos. Me voy a meter dentro de esa bolsa y no me voy a salir. Tal cual. En algún momento de la cuarentena más estricta, era fácil controlar porque estábamos todos en la casa. Y vos tenías a toda la policía abocada a ese tipo de controles. Pero ahora la vida es prácticamente normal. Y hay accidentes y hay hechos de delincuencia todo el tiempo. Con lo cual tampoco podés pensar en colocar a buena parte de la policía para que haga este tipo de controles. Está difícil. Lo que pasa es que, como bien vos decís, ¿cómo hacemos entonces para controlar que en un lugar no haya más de 250 personas, que en las canchas donde hay un partido de la Liga no pase esto? Bueno, ahí tiene que estar la pericia del Estado y saber dónde es que se pueden producir. Hay cosas que te sorprenden y que vos no podés controlarlo, ¿no? Porque sabemos que es imposible que esté en todo. Pero hay otras que sabés que está sucediendo. Por ejemplo, Maipú Gutiérrez, sabés que es una semifinal, un clásico departamental. Y bueno, manda a cinco personas a que controlen. Los boliches, por ejemplo. Los boliches, exactamente. De hecho, si vos te metés el fin de semana a cualquier red social, vas a ver en las historias de Instagram, por ejemplo, o de Twitter, o donde sea, que ves mucho movimiento en buena parte de los locales comerciales, perdón, locales nocturnos de la provincia. Claro. Es un tema. Bueno. Ponemos la información en pantalla para resumir qué es lo que decidió ayer el gobierno de la provincia en torno a la situación que tenemos hoy. Ya lo decíamos, la administración pública va a continuar trabajando normal. En el caso del turismo van a incrementar los controles. Estamos hablando concretamente del turismo de Mendoza. En un ratito vamos a tener una nota al respecto, pero en el caso de Potrerillos, Tano, por ejemplo, o las zonas más turísticas están casi al 100%, con lo cual esperan un muy buen fin de semana este que arranca, que a partir del jueves para muchos, ¿no? Claro. O sea que estamos hablando concretamente de los controles que le corresponden a la provincia, aunque también hay algunas decisiones de la nación. Fíjate esto, eventos al aire libre, límite de hasta 250 personas, recuerda al gobierno de la provincia, con distanciamiento social. Bueno, esto no se cumple. Lo vimos ayer, ¿no? No se cumple. Sobre todo en los lugares que pueden albergar a esta cantidad de personas. Exactamente. Y no hay control, esto no se cumple. Sí. Bueno, veremos cómo lo van a cumplir de ahora en más. Ayer nos encontramos con esta comunicación del gobierno de la provincia que decía nosotros vamos a ir por este lado, controlando más. Está perfecto, pero hay que controlar más. Tal cual. Gran Mendoza. A ver, situación epidemiológica de la provincia. Ayer hubo mucho, ¿cómo decirlo? Mucho lío respecto a la situación de un departamento en particular, que es el departamento de Luján de Cuyo, que de acuerdo a la Nación tiene índices epidemiológicos que no están siendo positivos y que por lo tanto debería tomar algún tipo de restricción. Desde Luján de Cuyo se enojaron, señalaron que a nivel provincial son séptimos en cantidad de contagios y después nos encontramos con este comunicado, insisto, del gobierno de la provincia, que dice lo siguiente. Que el Gran Mendoza se toma comunidad geográfica, no por departamentos. Yo te iba a decir, es muy difícil distinguir un departamento de otro con la Nación. Sobre todo en el Gran Mendoza. Estoy hablando de Gran Mendoza que tiene una interacción casi permanente, es muy difícil distinguirlo. Pasa lo mismo también si pensás en el este de la provincia, si pensás en el Valle de Uco. Es verdad, son regiones que trabajan muy articuladamente. ¿Cuál es la tasa de incidencia? 136,4 casos cada 100.000 habitantes. A ver, ¿qué dice la Nación? Que si supera 150 ya estamos en un problema. Por ahora tenemos 136,4 casos cada 100.000 habitantes si tomamos los últimos 14 días en nuestra provincia. Es decir, que ese indicador sería positivo. Este indicador no. Porque la razón que mide o que divide los casos de los últimos 14 días en relación a los casos de los 14 días anteriores, no te puede dar por encima de 1,2. Y en Mendoza te está dando 1,4. Es decir, en el Gran Mendoza. Que si vos medís estos dos indicadores que tiene la Nación, hay uno que da positivo y otro que está ahí. Superando un poquito lo que establece la Nación. De todas maneras, que dicen desde Mendoza que la situación epidemiológica está controlada y atendida por el sistema de salud. Y que por lo tanto, por ahora, van a mantenerse esta situación tal cual como está. Con más controles y sobre todo pensando en este fin de semana largo que se hace. Pienso también, Agustina, en cómo haría el Estado. Pues tampoco es que yo le cargo todo al Estado. Yo tengo claro que no se puede controlar metro por metro. Por ejemplo, el predio de la Virgen en Güemayén. Cualquiera que pase un domingo, un sábado a la tarde es una multitud. ¿Cómo haces ahí? ¿A cómo elegís quién se queda y quién se va? En todo caso, ahí lo que tienen que hacer es ir y pedir que la gente mantenga la distancia. Ir a concientizar de manera permanente. Y sí. O sea, no puedes llegar ahí y decir vos te vas, vos te quedás, vos te vas, vos te quedás y estos 250 se quedan. Los dos lagos, los dos lagos artificiales en el radiocéntrico, los fines de semana son un descontrol de gente. El lago del Parque Central y el Parque General de San Martín. Claro, cuando no se trata de una fiesta. O sea, si no fuimos las 250 personas. Claro, no te estoy hablando de algo que ya estaba planeado. Te estoy hablando de algo que sale espontáneamente porque la gente quiere salir y está bien también. Bien, bueno, será responsabilidad de todos mantener esta línea tan delgada, tan delgada.